¿Por qué te mataron, ama, Feliciano, camarada? ¿Por qué, dice la leyenda, que los indios regresaron del fondo de los volcanes que traíamos la sangre? La sangre caliente, caliente de pedernales. ¿Por qué te mataron, ama, Feliciano, camarada? Aprendimos la palabra que encendiaba la alborada. Hablaba del universo su verso y su canto. Que amaba al hombre que sufre por todo el mundo. ¿Por qué, dice la leyenda, que los indios regresaron del fondo? ¿Por qué te mataron, ama, Feliciano, camarada? ¿Por qué, dice la mera indiada al bajar de la montaña? Porque el machete sacamos, la alborada organizamos. Nos fuimos a las ciudades a buscar las libertades Y regábamos el mensaje en la tierra liberada. Y regábamos el mensaje en la tierra liberada. ¿Por qué te mataron, ama, Feliciano, camarada? Al fin de cuentas te digo, que no me mataron nada. Como nunca fusilaron, Anastasio, camarada, mi amita Eita. Para el mundo, las balas atravesaron el cibo de pez. La mirada, ahí no vas a la montaña. Vas a ver que ha germinado los saquinos en los cañales. Los amas en los maizales, los martí en los cafetales. Y otra vuelta por la vida, se ha incendiado la alborada. La mirada, ahí no vas a la montaña. ¿Por qué te mataron, mamá? Feliciano camarada Pues si es que la mera indiada al bajar de la montaña Porque el machete sacamos, la alborada organizamos Nos fuimos a las ciudades a buscar las libertades Y regábamos el mensaje de la tierra liberada Y regábamos el mensaje de la tierra liberada